Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, Famosos Turcos. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte para mantenerte al tanto de todas las últimas noticias y chismes del mundo de la farándula turca. Hoy traemos una noticia que ha sacudido a todos los seguidores de dos de las estrellas más populares de la televisión turca, Andercel y Kerem Bursin. Ambos actores han estado en boca de todos últimamente, pero esta vez es Ande quien ha revelado algunos secretos impactantes sobre su relación con Kerem. Según fuentes cercanas a la pareja, Andercel ha confesado en una reciente entrevista que su relación con Kerem Bursin va mucho más allá de lo que muestran en las redes sociales. Al parecer, la química entre ellos trasciende la pantalla y han desarrollado una conexión muy especial fuera de las cámaras. Pero lo que realmente ha sorprendido a todos es la revelación de Ande sobre los planes futuros que tiene con Kerem. Según la actriz, están considerando seriamente la posibilidad de dar un paso importante en su relación, lo que ha desatado una ola de especulaciones entre los fans. ¿Será que pronto anunciaremos una boda entre Andercel y Kerem Bursin? Los rumores sobre la posible boda entre Ande y Kerem se han expandido como la pólvora, y los fans están ansiosos por saber más detalles sobre una posible celebración. Se ha vuelto tendencia en las redes sociales la etiqueta almohadilla Ande y Kerem Wedding, con miles de seguidores expresando su apoyo y emoción ante la idea de ver a esta pareja amada formalizando su amor en un compromiso oficial. ¿Estaremos ante el inicio de una nueva etapa en la vida de Ande y Kerem? Pero la sorpresa no termina ahí, ya que también se ha especulado sobre la posibilidad de que ambos actores estén trabajando juntos en un nuevo proyecto televisivo. Aunque no se han confirmado oficialmente estas noticias, los seguidores ya están ansiosos por ver a Ande y Kerem compartir nuevamente la pantalla. Su química y talento como actores han conquistado a los televidentes en el pasado, y la idea de verlos juntos nuevamente en un proyecto es simplemente emocionante. Además de los proyectos laborales, la vida personal de Ande y Kerem ha estado en el ojo del huracán últimamente. En varias entrevistas, la actriz ha hablado abiertamente sobre su relación con Kerem Bursin, revelando detalles íntimos y mostrando una faceta más vulnerable y auténtica de su vida. Los fans han aplaudido su sinceridad y valentía al compartir estos aspectos de su vida privada. Por otro lado, también se ha especulado sobre la influencia de la familia de ambos actores en su relación. Al parecer, tanto la familia de Ande como la de Kerem están muy involucradas en su romance, apoyando y alentando la unión de la pareja. Esta complicidad familiar ha generado aún más interés en la historia de amor de Ande y Kerem y ha fortalecido la conexión que comparten. La relación entre Ande Ercel y Kerem Bursin siempre ha sido objeto de interés y especulaciones por parte de los medios y los fans. Desde el momento en que trabajaron juntos en la exitosa serie Senkalkapm, los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos no han cesado. La química en pantalla y la complicidad entre los personajes de Eda y Serkan interpretados por Ande y Kerem, respectivamente, traspasaron la ficción y se convirtieron en una de las parejas favoritas de la audiencia. Pero más allá de la ficción, la realidad parece confirmar que Ande y Kerem tienen una conexión única y especial que va más allá de las cámaras. Su complicidad, confianza y apoyo mutuo han sido evidentes en diversas ocasiones, y cada gesto público que comparten alimenta la esperanza de los fans de verlos juntos en una relación amorosa. Además, la amistad y el compañerismo entre Ande y Kerem han sido celebrados por la industria del entretenimiento turco. Ambos actores se han convertido en referentes de la nueva generación de artistas talentosos y comprometidos con su trabajo, y su unión tanto en lo personal como en lo profesional ha sido un ejemplo para muchos jóvenes que siguen su carrera. En medio de todas las especulaciones y rumores, Ande y Kerem han mantenido una postura discreta y reservada, protegiendo su intimidad y manejando con cautela los aspectos más íntimos de su relación. Esta actitud ha sido bien recibida por los fans, quienes han valorado la honestidad y la autenticidad de la pareja al compartir sólo lo que desean sobre su vida personal. Antes de despedirnos, queremos agradecer a todos ustedes por ver este vídeo y por su continua participación en nuestro canal. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y teorías sobre esta noticia. Hasta la próxima, turcos famosos.